WITN 22 en Español, el líder local en noticias. Primeras Noticias Locales con Yesenia Taveras es el único programa de noticias de televisión en Español en Wilmington y Delaware. Si lo que buscas es información en la política, en los negocios y en la cultura, ve a Primeras Noticias Locales con Yesenia Taveras, aquí en WITN 22 en Español. Por primera vez, las parejas ahora pueden ir al Internet para solicitar una licencia de matrimonio, solicitar una copia certificada de un acta de matrimonio y pedir un certificado de regalo. Las copias certificadas de actas de matrimonio hace 100 años atrás pueden ser ordenadas al Internet por 14 dólares y 95 centavos y certificados de regalo se pueden comprar en el Internet para la licencia de matrimonio de la pareja, la ceremonia de la boda, DVD, fotos de recién casado, un formulario de cambio de nombre y más. Visite el Internet para más información. FERNARIO AC exponiéndose VE間 AC ¡Suscríbete al canal!